Noticia Michoacán, pioneros en la información. Bueno, pues el trabajo que está haciendo hoy la dirección estatal del comité, pues es un trabajo territorial, es un trabajo de mucho contacto con la militancia. La militancia está animada, nuestros amigos, nuestros compañeros perredistas están listos, están organizados, están estructurados. Nosotros estuvimos dentro de un proceso ya interno de selección para la renovación de los comités de las dirigencias municipales, la propia dirigencia municipal también fue hoy ya relevada y hoy ya está instalada la nueva. Es decir, esto a nosotros nos da una ventana de oportunidad grande porque es un partido que está en movimiento en este momento, que a partir del mes de octubre habrá de instalar ya todos los consejos municipales y que eso nos da a nosotros toda la posibilidad, por supuesto, de mantener el contacto directo con la militancia y que, bueno, la militancia, este chavo para adelante, está lista para ir a ganar y refrendar el triunfo en el 2021. Agradecerles, agradecerles a los ciudadanos del Distrito de Pátzcuara, a los siete municipios que lo conforman, agradecerle también a las mujeres michoacanas, a los michoacanos por el apoyo y el seguimiento que nos han dado en todo momento y sobre todo hacer una invitación, externar una invitación a todas las mujeres para que quienes quieran ser parte de esta red estatal nos ayuden sumándose, solidarizándose con este proyecto tan loable en favor de cada una de ellas. NM Noticias, pioneros en la información.